Gente pobre haciendo cola frente a un comedor, casas abandonadas, basura en las calles, tiendas de licores. Hay gente repartiendo comida en un centro comunitario. Quain Rose está a cargo de la distribución de alimentos. Si creces en Baltimore como un hombre negro es todo un logro llegar a los 18, y a los 21 todavía más. Yo tengo 26. Viví dos vidas prácticamente. Por eso hacemos este trabajo todos los días. Gente pobre en un barrio desolado. Lamento haber votado por el señor Trump. Es la gente pobre la que más sufre. Y me gusta venir aquí para ver cómo le va a los demás. Es obvio que las cosas no funcionan. Si fuera presidente, me ocuparía no solo de hacer campaña, sino también de la gente, de la gente que se está muriendo. Quain cree que si las personas acceden a alimentos frescos y agua potable, podrían ser capaces de vivir más allá y salir del modo de supervivencia. En Baltimore hay nueve veces más licorerías que almacenes. Es evidente que muchas de estas áreas están desoladas, que necesitan inversión. No hay acceso a productos. Desde ahí se llega con el auto en solo cinco minutos a un barrio rico. Los conservadores están convencidos de que todos se beneficiaron con la política de Trump. Si se compara con las generaciones anteriores, los pobres son menos pobres que antes. Y la clase media está mejor. También la clase media alta y los ricos están mejor. En realidad, esta es una muestra de lo que la prosperidad económica puede hacer por la gente de todos los niveles de ingresos. La economía estaba realmente creciendo luego de que el mercado laboral empezara a recuperarse de la gran recesión de hace diez años, a principios de 2020. Estados Unidos tuvo una de las menores tasas de desempleo desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las personas con mayores ingresos son las que han percibido una subida más rápida de ingresos. Y con la pandemia, muchos trabajadores de bajos salarios perdieron su empleo. La brecha entre ricos y pobres persiste. Si consideramos la riqueza del 10% de los estadounidenses de más ingresos, tienen en promedio 6 millones de dólares de ganancias netas. En cuanto al 25% más pobre, las familias están endeudadas. No van a acumular ninguna riqueza porque están endeudadas. Quaim se siente en casa en ambos mundos. Esta es una zona donde disfruto de la calidad de vida y la comida y la bebida buenas. Pero sé que es una zona a la que no tienen acceso las personas que le dan su encanto a esta ciudad. Hoy en día, ricos y pobres viven cerca en Estados Unidos, pero en mundos diferentes.